En la lucha contra la dictadura somocista, el FSLN monta un operativo que consistía en la recuperación de Ducalí, que los oficiales de la EBI, Fuerza Especial de la Guardia Somocista, tenía asignada para su puesta en la casa ubicada en los rieles por la Petronil. A finales de marzo y abril, el FSLN controlaba la ciudad de noche y la Guardia Nacional de Día, ya que en los meses de abril y mayo se realizaban ataques sistemáticos en los cuarteles de la Guardia en el Ingenio San Antonio y Galpa. El 25 de mayo, la Guardia tenía dos soldados en la caseta de la Petronil, ejerciendo control en la ciudad. Este día se montó el operativo para eliminar a estos dos guardias. El Estado Mayor, previendo que la Guardia tomaría represalia contra los miembros del FSLN, decidió que los compañeros se movieran a casas de seguridad desde el día 24 de mayo y ya no durmieran en sus casas. Los compañeros que fueron asesinados por estar trabajando en el Ingenio San Antonio no conocieron de estas orientaciones. En la madrugada del 26 de mayo de 1979, las calles de Chichigalpa, además del ruido de metralla de la Guardia Nacional, también se podía sentir la desesperación, la vulnerabilidad de los pobladores de Chichigalpa, por el miedo de lo que estaba sucediendo. Y la manera cobarde y sanguinaria con la que le arrebataron la vida a un grupo de hombres que murieron protegiendo el derecho fundamental de todo ser humano, la vida, la paz y la libertad. Esta masacre la perpetuó la Guardia Nacional una semana antes de la gran insurrección. Después de la masacre, la Guardia Nacional no permitió ni siquiera que se velaran los cuerpos de los caídos, ordenando que fueran sepultados en horas de la madrugada, prohibiendo los rituales tradicionales de todo funeral. En la madrugada del 27 de mayo, fueron sepultados los compañeros por orden de la Guardia Nacional, además de asegurar el cumplimiento de la orden a través de la presencia en vehículos de asalto y pertrechados hasta los dientes. Ayer mismo muy temprano, Carlos Reina lo encontró, ayer en el comisariato, pero ¿cómo sucedió? Si ayer en la madrugada, el juez de Vesta lo vio, cruzándose la cañada, ¿qué será esta confusión? Se preguntaba el sargento, ¿no será que este cabrón es el mentado cadenco? Lo vieron en Cuscaguas, en la troca y en Pazlala, ya no lo verán jamás. Se lo tragó la montaña, lo ayudan los vientos, la siete.